Esta traducción no es mía y solamente se hace estos videos con el fin de entretenimiento y el amor que le tenemos hacia los BLs. Capítulo número 3. Hacerse daño. Pit, pit, pit. Me sobresalté de la ensoñación que había dejado en mi mente divagada, antes de girarse para mirar a un gran amigo que se encontró hoy en el hospital. No hace falta decir que sabía el por qué vine. Deberías haber venido a curar tu herida con el Dr. Top, ¿no? Moviendo el brazo, suspiro lentamente. Siento lástima por el Dr. Top. ¿Estás bien? Extendí la mano para tomar la taza de café que Ann presionó hacia mí, antes de girarla. Ann rápidamente agarró mi muñeca y agarró la manga de mi cárdigan negro. ¿Otra vez, Pit? Un monitor en mi muñeca. Debe ser claro. Es demasiado grande para el brazo. Ve. Oye, lo hice yo mismo. Retiré mi mano y froté el brazo. Pit, sé que te gusta Vegas, pero está causando este dolor. ¿Estás realmente feliz? ¿Realmente eres feliz, Pit? Ann se sentó a mi lado y dijo tonterías. Siempre se preocupa cuando nos reunimos. Dije que lo hice yo mismo. Tomé la taza de café y la bebí. Era como si no le hiciera caso a mi amigo. No te lo voy a preguntar, pero cada vez que nos encontramos, ¿por qué tu herida es aún más grande? Seguí mirando mi teléfono y Ann se giró para mirarme con una expresión de preocupación en su rostro. En el momento en que quisiera que respondiera, no pudo tragar mi café de mi garganta. Y de repente, el Dr. Top salió de la sala de examen. Pit. Caminé apresuradamente hacia el Dr. Top, quien me entregó dos bolsitas de pastillas. ¿La misma medicina? Abrí la bolsa. He hablado con el Dr. Peck. La próxima vez, si es posible, convésca a Macau de que venga con usted. Dijo el Dr. Top, dándome una leve sonrisa. En cuanto a Vegas, si realmente no viene, trata de que tome sus pastillas a tiempo. Sí. Asentí en respuesta. Tanto Vegas como Macau nunca habían recibido el medicamento. Solo el Dr. Top y yo veníamos a recogerlo. El medicamento del psiquiatra. El Dr. Top era cirujano, pero recomienda al Dr. Peck, su mayor, que sea especializado en psiquiatría. El Dr. Top es una persona muy amable y muy importante que ama a un verdadero hombre, el hermano menor. Porque la mirada en sus ojos cuando lo mira, él sabe que realmente está preocupado. Entonces, vuelvo enseguida. Levantó la mano para presentar sus respetos al Dr. Top. Luego, se despidió de Arm, quien señaló como una mano con una señal despidiéndose afuera. Pete, antes de darme la vuelta y salir del departamento de psiquiatría, el Dr. Top me llamó primero. Relájate un rato. Vené, se atraviesa. Esto, le di vitaminas a Pete para que se nutriera. El Dr. Top me entregó un frasco de píldoras de vitaminas. Sonríe ampliamente. Gracias. Le agradecí de nuevo antes de salir del hospital. Esta vez estaba muy estresado y mi estrés se acumuló. El ambiente, la gente, las emociones. Todo es como si fuera solo yo. Me volví muy ansioso. Totalmente paranoico, sin darme cuenta de qué pasó desde que me manejé y estacioné mi auto en frente de casa. Rodeado de guardaespaldas, pero el ambiente no es el mismo. Todos los guardaespaldas eran miembros de la familia principal. Que mantuvieron sus ojos en Vegas y Macaos sin ninguna privacidad. Todos los guardaespaldas de la familia menor fueron mantenidos casi en totalidad por los vicepresidentes de la familia principal o huyeron juntos. Dejó solo al idiota que solicité. Pero estoy familiarizado con los rotos familiares de los guardaespaldas enviados por la familia principal. No porque tuviera miedo de sentarme incómodo, pero soy... Bueno, temo que Macau, Venecia y Vegas se sientan como prisioneros. No quiero que se sientan así. No quiero que se sientan mal por lo que hayan pasado. Tenía mucho miedo de lo que serían. No sabía qué protegería a las dos personas que amo, incluyendo a Venecia por cuánto tiempo. O habría un día en que la familia principal quiera deshacerse de estos hermanos. Realmente, no sé qué debo hacer. Pit, Pit. Veí una pizza hoy. Entré a la casa y vi a Macau jugando en el teléfono y saludándome, sonriendo como siempre. Sí. ¿Tienes tarea hoy? Fui abrazar a Macau, que ya tiene abiertas las manos para recibir mi abrazo. Le sonreí levemente a Macau. Ahora, amo a quien es muertadero hermano. No es un chico malo. Solo quiere amor y cariño. ¿Venecia? Lo veo vigilando ahí. Macau levantó la cabeza para pedirle pizza para decirme que también pidió bolas de queso en caso de que Venecia quiera. Palmió la cabeza de Macau con cariño. Incluso el ambiente. Qué feliz será cuando los cuatro estuviéramos juntos. Pero, mirando alrededor de la casa, era incómodo ver a la gente observándonos. Entonces, subiré y veré a Vegas primero. Le dije a Macau, quien sonrió y caminé hacia la habitación y me dispuse a sonreír ampliamente a mi amante que hoy tenía citas. Para reunirse con su cliente y trabajar duro de nuevo como siempre. Tan pronto como abrí la puerta, mi sonrisa se desvaneció lentamente. ¿Qué? Me apresuré a agarrar el brazo de mi amante que estaba a punto de romper la vitrina de mi oficina. ¡Quítate de encima! Sostuve a Vegas con fuerza en mis brazos hasta que sus ojos feroces se volvieron hacia mí y me empujó fuerte. ¿Qué pasó? Corrí hacia Vegas para detener todas sus acciones. Perteneces en la habitación esparcidas por todo el piso. Vegas se me resiste al extremo y el alboroto nunca... No para. Maldita sea. Vegas grita en voz alta mientras agarra mi cabeza como si estuviera volviéndose loco. ¡Déjame salir! Trato de alejarme a mí también. ¡Oh, tío carajo! Vegas estaba aún inconsciente. Barré todo lo que tiene adelante. Hace que la amenatura de su prescritorio, incluso la computadora... ¡No hagas esto! ¡No lo hagas! ¡Mantén la calma, Vegas! Traté de abrazar a Vegas por detrás y le pido que recobre el sentido lo antes posible. ¡Es un mentiroso! ¡Odio a papá! ¡Es un mentiroso! No sé de qué está hablando, pero odio a su padre. Me culpo por todo lo que hizo en mi vida y me acabo. Y está así. Entiendo. Vegas está tratando de ser feliz, pero en el fondo de su corazón es como si la familia principal lo mantuviera cautivo. ¿Cuándo debería ser liberado y libre? Pero tuvo que soportar trabajar para la familia principal. Es difícil. Una sonrisa falsa para mostrar sus respuestas y respetos a la persona que siempre... que sabe que ha matado a su padre. Vegas, te lo ruego. Te prometo, te prometo que te liberaré. Vegas, mantén la calma. Estoy aquí, estoy aquí. Vegas. Grité abrazando a Vegas con fuerza por detrás. Odio a papá. Vegas. Se calmó un poco. Su voz temblaba como un hombre enojado. Está bien, estoy aquí, Vegas. Lo abracé fuertemente. Con todo el miedo. El cuidado, la ansiedad, el agotamiento y el amor que tenía. Vegas me quitó la mano lentamente y se volvió hacia mí. Los ojos siguen siendo muy, muy agresivos. Pero este es el Vegas que conozco muy bien. Entonces, ¿qué tendrás para mí? ¿Cuándo me duele? Antes de que Vegas terminara de hablar, me apesaré. De la bienvenida a todo el dolor, si te hace mejor. Vegas esbozó una leve sonrisa antes de agarrarme. Armé la espalda y presioné mi cuerpo contra el escritorio. Así, Vegas apretó la parte de atrás. Temí con la cabeza con fuerza. La otra mano se sostenía los pantalones y la ropa. Hasta las rodillas. Sabía lo que iba a pasar. Sin consuelos, sin palabras de amor, como siempre. Vegas en forma demoníaca que se apareció de nuevo. Pero esta vez, está bien. Está bien, solo para aliviar su dolor. Eso es todo. Estaba encantado. Vegas tocó mis piernas. No pasó mucho tiempo antes de que instalaras un núcleo en la entrada. Sin piedad, me mordí el lábio con firmeza, pacientemente, y no quise resistirme. No importa cuán rotos estén mis sentimientos en este momento. La angustia impregnaba cada parte de su cuerpo. Sentí que lentamente me estaba quemando. Vegas se movió hacia adentro y hacia afuera con todas sus fuerzas, hasta que la mesa en donde estoy, boca abajo, retrocede hasta casi colapsar. Vegas se estrelló con fuerza implacable. Y mi rostro estaba dolorido. Pero traté de apretar los dientes en silencio antes de que Vegas agarrara mis dos brazos. Dejé que la figura flote sobre la mesa y lo besa por toda la espalda. Traté de contener el sonido de dolor cuando Vegas enterró sus comillos. Periódicamente, el núcleo de Vegas, que estaba tocando dentro de mí, era sin descanso. El ritmo se volvió más rápido y más fuerte. Y un hematoma golpeó la columna, hasta que reprimí mi voz, no muchas veces. A Vegas le gusta esto. Vegas se acercó hasta mi espalda baja. Estuve entumecida por el dolor. El sonido de la respiración recortada y los gritos de Vegas razonaron por toda la habitación, como desahogándose, todo en mi corazón salió hasta el final. Bien. Buen trabajo, bebé. Vegas tiró de mi brazo y sostuvo mi cuerpo cerca de mí. Creció más y le cesuró al oído con una voz fría. Antes de acorrucarse en el rincón de mi cuello y lamar las orejas, hasta que se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo, moviendo sus caderas. Me estrellé contra él y dejé caer mi cuerpo contra el escritorio de nuevo, sudando por todo mi cuerpo. Con la respiración rápida parecía que estaba a punto de asfixiarme. Vegas tomó un cigarrillo y lo encendió. El humo se esparció por toda mi área más sensible. En cuanto más nicotina entra en mi cuerpo, Vegas movía sus caderas salvajemente hasta que mis piernas temblaron y no podía soportar. ¿Pit? También Pete, Pete. Vegas llamándome por mi nombre. Lo que sea que estaba en su mente, lo ha ablandado. Mucho ahora. A medida que los cigarrillos se acabaron, Vegas se retorceó. Antes de librarse. Hasta que me sentí pegajoso. Listo. Dijo Vegas con una voz entrecortada. Y deslizando el eje de su cuerpo. Es mejor, ¿no? Me levanté. Y me volví a vestir. Vegas asintió antes de que mis piernas se cansaran y cayeran al suelo. Mis manos sostuvieron el cuerpo, pero no pude encontrar un lugar para sostenerlo a tiempo. Accidentalmente, rozó el cenicero de vidrio contra el piso y se dispersó hasta que hubo un fuerte ruido. ¡Ay! Y con mi descuido, haciendo que mis pies atraviesen el cristal. ¿En serio? Vegas. Que estaba relajado. Su estado de ánimo se detuvo. La mirada en sus ojos comenzó a cambiar. Furioso de nuevo, Vegas se agachó a mi lado antes de tocar la sangre que brotaba en su dedo. Lo miró en estado de shock, alternando conmigo. Vegas. Está bien. Vegas, cálmate. Vegas apareció a tembalearse de nuevo y rápidamente lo agarra con fuerza. ¡Sangre! ¡Disparo! ¡Sangre! ¡No! Vegas gritó en voz alta y supe de inmediato que Vegas no podía detenerse esta vez. Rápidamente, dejé ir a Vegas y tuve que ir a recoger la bolsa de medicamentos desechada frente a la puerta. ¡No pasó, Vegas! Vegas volvió a negar con la cabeza. Gritó en voz alta con la locura de la que antes. Tomé la jeringa y lo inyecté. Terminé todo hoy. ¡No! Vegas se hundió en el suelo y lentamente lo sostuve en mi brazo. Lo sostuve con fuerza. Vegas. Está bien. Está bien. Vegas cerró lentamente los ojos en mi brazo, respirando con un suspiro de alivio. No quiero hacer esto en absoluto. No quiero usar este método en absoluto. Lo siento, Vegas. El dolor de hoy se ha ido. Se ha ido. Está bien. Señor Pete. Es Macau. Alguien tocó la puerta. Macau está malo. No puedo quedarme quieto antes de que Vegas se distrajera un momento. De nuevo la apoyé rápidamente para que se durmiera en el sofá antes de salir corriendo a la habitación. ¿Qué pasó con Macau? Macau se está cortando la muñeca. El final de esa frase del guardaespaldas estaba casi inconsciente. Fue rápidamente a la sala de Macau. No pasó mucho tiempo para que viniera todo el guardaespaldas. Mi corazón latía hasta que casi explota. Corría hacia el guardaespaldas para que entrara y levantara Macau y lo recogí. Corrimos por la casa hasta el coche lo más rápido posible. Pete. Me encuentro con el guardaespaldas bajo la misma expresión. De asombro que yo. Te daré Venecia. Cuida de él. El guardaespaldas se sintió. Rápidamente lleva a Macau al asiento trasero. Los guardaespaldas lo enviaron al hospital lo antes posible. Macau. Estoy aquí. Macau. Macau.